Seguro que alguna vez has pensado, oye, ¿y qué programas se usan para hacer juegos? Te suena Unity, Unreal Engine, quizás Blender, pero solo son esos. Soy Jusk Aminiti y en este vídeo vamos a ver 13 programas indispensables en la industria de los videojuegos. Algunos son para modelar, otros para dibujar y en concreto hay uno de texturizado que es mi favorito. Empecemos por Unity, uno de los motores de juegos más usados en la industria que además es gratuito. Se usa para crear los niveles del juego, las físicas, el movimiento, la inteligencia artificial... Y en definitiva es donde se junta todo y se crea el juego. Unity es bueno tanto para crear juegos 2D como 3D y además los puedes sacar para prácticamente cualquier plataforma como PC, móvil, consolas o incluso navegador web. Y si te estás preguntando qué juegos están hechos en Unity, tenemos por ejemplo Hollow Knight, Cuphead, Fall Guys o Rust. Como contrapartida tenemos Unreal Engine, también muy usado en la industria y también gratuito. Hace casi dos años publicaron la nueva versión del motor, Unreal Engine 5. Una de las novedades más interesantes es Lumen, un sistema de iluminación nuevo que es de lo más puntero que hay ahora mismo en el mercado. En Unreal también puedes hacer juegos tanto en 2D como en 3D y para cualquier dispositivo. Sin embargo, está más enfocado en juegos en 3D y que sean para PC o consolas. Y algunos de los juegos más conocidos hechos con Unreal son Fortnite, Sea of Thieves o Hogwarts Legacy. La principal diferencia con Unity es que tiene más herramientas y mejor apartado gráfico, pero si no lo vas a aprovechar puede llegar a molestar. De hecho, yo uso Unity para mis proyectos, como Summer Trip Cruise, un juego de derrapar y sacar fotos con un crucero que puedes añadir ya mismo a tu wishlist de Steam. Para los juegos en 3D es indispensable un buen programa de modelado y el más usado en la industria es Maya. Con él se pueden crear modelos 3D, mapas de UV, rigging, animaciones y en general todo lo relacionado con los elementos 3D. Sin embargo, desde hace unos años ha aparecido un claro competidor, Blender. Básicamente sirve para lo mismo que Maya y, aunque por ahora no se usa tanto en estudios grandes, para mi gusto es mucho mejor. Además de ser gratis, detalle importante. Para acabar tenemos ZBrush, el mejor programa para modelado orgánico. A diferencia de Blender y Maya, ZBrush soporta millones de polígonos y podemos trabajar como si estuviéramos modelando con arcilla en la vida real. Se usa sobre todo para hacer personajes o para detallar modelos 3D hechos en Blender o Maya. Puede que ahora mismo estés pensando, pero también se puede esculpir en otros programas. Y sí, es cierto, y aunque por ejemplo Blender es bastante bueno en el apartado de esculpido, ninguno es capaz de soportar modelos con tantos polígonos como ZBrush. Para darle color a los modelos 3D necesitamos mapas de texturas y para eso también tenemos distintos programas. Lo mejor que tenemos aquí es Paint. No, es broma. Uno de los más conocidos es, sin duda, Photoshop. Con este programa se puede crear prácticamente cualquier imagen, ya sea una textura, un personaje para un juego en 2D, los botones de un menú o lo que sea. Aún así, para las texturas tenemos opciones mucho más específicas, como Substance Painter. Con él podemos pintar las texturas a mano directamente sobre el modelo, como si estuviéramos pintando una miniatura. También se puede pintar directamente sobre el mapa de UVs, que en algunos casos es más cómodo. Tiene muchos pinceles, capas, máscaras y todo lo que suele hacer falta para texturizar. Y además, para muchas situaciones podemos utilizar herramientas procedurales. Cosas como oscurecer las cavidades del modelo o marcar el desgaste de los bordes se hace muy rápido con este programa. Substance Painter está muy bien, pero mi favorito es, sin duda, Substance Designer. A diferencia de Painter, no está pensado para crear una textura para un modelo concreto, sino que se usa para hacer patrones. Tiene un montón de nodos que podemos ir mezclando para conseguir todo tipo de resultados. Además, en cualquier momento podemos hacer modificaciones en un nodo y ver cómo afectan al resultado final. Y, una vez hayamos terminado, podemos exportar todas las texturas para recrear el material en Unity, Unreal o donde queramos. Si te está gustando el vídeo, considera suscribirte al canal, ya que es gratis y es la forma que tienes de apoyarme. Gracias adelantadas porque no creo que seas tan perro como para no hacerlo. Para un juego 2D, ya hemos dicho que puedes usar Photoshop, pero si quieres hacer pixel art, existe un programa mucho más específico que se llama Asseprite. Es bastante sencillo y tiene todo lo necesario para hacer pixel art. Además, también se pueden crear paletas de colores y animaciones. Para crear el código del juego, el programa más usado es Visual Studio, ya que es muy potente y gratuito. Es cierto que se podría programar hasta en el blog de notas, pero Visual tiene un montón de herramientas para organizar el código. Por ejemplo, podemos hacer cosas como cambiar el nombre de una variable y que se cambie en todo el proyecto automáticamente, o ver desde qué partes del código se está llamando una función, y un montón de cosas más. Una de las herramientas más útiles es el debugger. Con él, podemos parar el código en un punto concreto y a partir de ahí podemos ver, línea a línea, qué está pasando y qué valor tiene cada variable. Tanto si estás trabajando solo como si estás trabajando con gente, vas a necesitar una forma de compartir el progreso y tener copias de seguridad. Esto se conoce como control de versiones y la herramienta más utilizada es Git. Sirve tanto para tener una copia de seguridad como para poder volver a versiones anteriores del proyecto y así poder ver qué cambios hemos hecho. Normalmente se crea un repositorio en nuestro PC en el que se van guardando los cambios. Si vamos a trabajar con más gente, tendremos que subir a internet nuestro repositorio de Git, y para eso hay páginas gratuitas como GitHub o GitLab. Sin embargo, la forma tradicional de usar Git es a través de una consola de comandos, lo que suele ser muy poco intuitivo. Pero, por suerte, existe SourceTree, un programa con el que es mucho más fácil usar Git y tener una visión general de todo el proyecto. En cuanto a la música y el sonido, no existe un claro ganador. Hay varios programas parecidos y al final cada uno usa el que les es más cómodo, como por ejemplo Pro Tools, Pro Logic, Cubase, Fruity Loops... Sin embargo, quiero mencionar Audacity, un programa muy sencillo de edición de audio que además es gratuito. No es ninguna maravilla y sin duda no lo recomiendo para la creación de audio, pero para pequeñas ediciones de sonidos te saca de un apuro. Además, desde hace poco se pueden añadir efectos por capas, de tal forma que podemos borrarlos o reordenarlos sin modificar la pista de audio. Y vamos ahora con lo más importante, que es la organización del proyecto. Para saber qué tareas nos faltan o quién las está haciendo, una de las herramientas más utilizadas es Trello. Con ella podemos definir tareas y listas de tareas para tener todo más organizado. Sin embargo, si estás haciendo un juego, te recomiendo que uses Hack & Plan, que básicamente sirve para lo mismo que Trello, pero tiene muchas más opciones relacionadas con el desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, tiene categorías como Programación, Arte, Diseño o Books. También tiene una sección en la que se puede ver el progreso del proyecto, como cuántas tareas quedan por hacer o cuánto tiempo se ha invertido en cada una de ellas. Estos eran los 13 programas que os quería enseñar. Déjame un comentario si crees que ha faltado alguno y si no sabes qué video ver ahora, te recomiendo que veas este DevBlog de Summer Trip Cruise. Suscríbete, dale a like y nos vemos en otro video.